¡Suscríbete al canal! Mientes que mientes a mi corazón Sufre que sufres por tu desamor Tú que me amabas con mucha pasión Dices casarte con un gran señor Mientes que mientes a tu corazón Porque me quieres con toda pasión El que te ofrece una posición No te la siente mujer como yo Y que es solo un sueño Quiero despertar Dime que me quieres No te mientas más No te mientas más No te mientas más Mientes que mientes a mi corazón, sufre que sufre por tu desamor Porque me amabas con mucha pasión, piensas casarte con un gran señor Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres con toda pasión El que te ofrece una posición, poder sentir mujer como yo Y que solo sueño, quiero despertar Dime que me quieres, no te mientas más Cumbia, cañaveral y enfrentar Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres, no te mientas más Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres, no te mientas más Mientes que mientes a tu corazón, porque me quieres, no te mientas más